¡Guau! ¡Arriba! ¡Tio, este tío no es...! ¡Madre! ¡Ahí va! Lo manta... No falla este hombre Bonita, bonita Vaya Yo lo dejo caer, lo recuerdo Está reivindicando su sitio Buen movimiento ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Dios ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va?